¡Hey! ¿Qué tal mis de comiqueros? Soy Dekotapia y esto es Nerdware, vayamos con un retrocomic Y en el video de hoy te voy a presentar un retrocomic que adquirí en la conque pasada Es un buen comic, me pareció extraño su formato, así es que vayamos a hablar un poco más acerca de este título Y el comic del que te hablo es nada más y nada menos que Batman número 148 Chica la portada, del año de 1993, para ser exacto, agosto 31 de 1993 ¿Por qué te digo que es un formato extraño? Bueno, es que es un comic un poco más pequeño al tradicional Voy a presentar un formato normal, aquí tengo este Este es el formato que conocemos y este es el formato pequeño de Editorial Pit Antiguamente existían tres formatos que representaban tres tamaños Este es el formato colibrí, el pequeño, el mediano era llamado formato águila Y el formato grande era llamado o denominado formato avestruz Esos eran los tres formatos que se manejaban antiguamente Ahora podríamos decir formatografa, compendio y deluxe Por hacer la comparación Bueno, este comic es de 1993 Tenía un costo de $1,500 pesos o $1,50 en la moneda nueva Con esta devaluación que existió en esos años Nos presenta la historia del primer Robin, de un nuevo Robin, perdón Que sería el Robin de Tim Drake Vemos como él primero no está como a gusto con este cambio De convertirse en la dupla de Batman Así es que ve su vida cambiar Él busca venganza, sí, por la muerte de su madre Pero no sabe cómo lidiar con esto Entonces embarca en una aventura Para descubrirme Me imagino que es una misión a la cual lo envió Batman Para que se dé cuenta de su potencial Este es el número uno Me costó $25 pesos Compré este y me obsequiaron el número tres Estuve buscando en todas las cajas si encontraba el número dos Lamentablemente no lo encontré Pero en verdad voy a hacer lo posible por buscarlo Para tener esta mini colección de Batman Tenemos de este lado el logo El número 148 Este tipo de viñetas me encantan muchísimo Muy retro Y ahora la contraparte Marvel las va a relanzar para sus nuevos vídeos También tenía esto De Mafalda Ayudar a Mafalda a encontrar el camino al castillo Se me hace muy chistoso Pero un gran detalle Y aquí tenemos una pequeña parte que es documentos clasificados Donde nos están contando sobre una entrevista que le hicieron a Denny O'Neill Un artista que hacía trabajos para Batman Y es un pequeño sketchbook del personaje Me parece interesante El papel huele increíblemente bien Este tipo de cómics se hacían totalmente distinto a lo que ahora nos produce Televisa Aquí realmente ellos reimprimían el cómic de principio a fin Todo para traernos una nueva edición Una pena que Editorial Viz pues bueno ya no produce cómics Y critica la situación que está viviendo Televisa actualmente Me gustó mucho porque el formato es pequeño que lo puedes guardar bajo la ropa Entonces si tienes alguna reunión a la cual sabes que va a ser aburrida Creo que este formato se puede guardar muy bien en la ropa Y pasa desapercibido a diferencia de este tipo de cómics en tamaño Entonces creo que deberían de regresar a este formato polibri Y por qué no hacer un mini formato polibri sería aún más interesante Y creo que sería muy muy divertido Es más creo que voy a hacer una versión de un mini polibri de algún cómic Para ver qué tal pegaría Bueno este es el retro cómic de la semana Te recuerdo mándame vía redes sociales algún retro cómic que tengas en tu casa En tu colección Que tenga más de 10 años o más de 5 años de haberse publicado Me encantaría ver tu colección de retro cómics Y nos vemos la próxima Y bueno antes de irnos quiero mandarle saludos a mis decomiqueros Porque recuerda este espacio lo haces tú Y bueno le mando saludos a Rudy Freddy Hernández C Kevin Uriel Ramírez Blas Zombie El Tono Tania 748 Francisco Pinto Montoya Y por supuesto a Víctor García Algunos decomiqueros que han comentado en videos pasados Al igual que ellos déjame tus dudas, tus comentarios Y nos vemos la próxima Y lo más importante Suscríbete, dale like, compártenos Nos vemos en el siguiente cómic ¡Gracias! 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 ¡Gracias!